La Liga Extraordinaria Mírala, me está chequeando y me está gustando Es una chica mala pero tiene su canto Mírala, me está chequeando y me está gustando Es una chica mala, 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 mala Iduna está meneando su cuerpo, soltándose el pelo Y le gusta el pam, 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 pam Iduna está meneando su cuerpo, soltándose el pelo Y le gusta el pam, 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 pam Ella me dice que es famosa, que sale en muchas revistas, pues al igual que tú, yo también soy una artista. Sería perfecto si esta noche me visita con la falda, con tu esquina y brisa bien apretada y que es una nena. Estoy con ella como andar en un sueño sin final, una mirada agresiva y un cuerpo que es dinamita, conocida en el barrio como yo ni la supa chica. Se coge el jefe y baje, mami, quiera, no se va. Con tíralo, bala, andamos viajando en first class, Puerto Rico, New York, Miami y Canadá, junto a Alexis. Ya tú sabes cómo vas, tu sistema reproductivo me tienta, y si me cae mi boca, la intención me calienta. Pero rubio, hombre de tierra, cómo se me sienta, perfume Paris Hilton, cuánta belleza, yo siento que ya no estamos ya motivados, su cuerpo al mío lo mantiene conectados, yo solo tengo sueños y estoy desesperado, por cogerle en lo oscuro y bailar pegados. Ella empieza a bailar, una chica musical, ella es como una estrella fugada, una historia que no tiene final. Aquel momento ya no llegará. Y va meneando su cuerpo, soltándose el pelo, y le gusta el pam, 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 pam. Y va meneando su cuerpo, soltándose el pelo, y le gusta el pam, 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 pam. Y hay un área protegida con tu estricta rendición, y ahora tengo chingada, está calculada la jugada, es una chica de certeza que es el pandema, de una verdad que le gusta mucho el tempo. En la disco se vuelve a dedicar al reggae, que empieza a bailar, una chica musical, ella es como una estrella fugada, una historia que no tiene final. Aquel momento que nunca llegará. Y va meneando su cuerpo, soltándose el pelo, y le gusta el pam, 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 pam. Y va meneando su cuerpo, soltándose el pelo, y le gusta el pam, 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 pam. Y tú sabes que es la musica musical, directamente desde la base central. First million music. Es una chica mala, 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 mala. Es una chica mala, 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 mala. Un ciego de tiempo. Y tú sabes que es la música musical, y tú sabes que es tu que o algo así mas entra en el pollo nuevo y encaja. Cuulative. Gracias por ver el video.